Hoy me invitaron a la famosa feria de Huixcolotla en Puebla Un desfile hermoso, lleno de música y sobre todo lleno de ambiente A una hora del centro de Puebla se encuentra este gran municipio En donde se estará celebrando la feria patronal de San Salvador Huixcolotla 2023 Y que habrá, nada más y nada menos que un desfile enorme con diversas bandas regionales Shows de fuego, malabares, bailes, marchas También me tocó presenciar autos deportivos Y por qué no, unos ricos snacks en los varios puestos de comida para disfrutar la feria Cabe mencionar que los juegos mecánicos y el ambiente son una cosa bárbara que sí o sí estarán presentes Recuerden que la feria ya inició Y estará del 1 al 13 de agosto para que puedan visitarla a tiempo Sinceramente, 10 de 10